Bienvenidos al canal del Tio Chito y el video número 372 lo dedicamos a Marvel Legends En este video vamos a hacer el unboxing review de estas tres figuras de Wolverine, de Logan Así es que iniciamos Arrancamos con esta figura que es la Weapon X, o sea cuando transforman a Logan en Wolverine y es de la serie Caliban Les digo que el unboxing de toda esta serie lo tenemos aquí arribita por si lo quieren checar Pues aquí tenemos al buen Logan, todo salvaje, chequenle desde el rostro como tiene el cabello Super largo, tiene también el pecho con vellitos En esta parte es cuando lo transforman, verdad, bueno más que transformarlo es cuando le injertan todo el adamantio en sus huesos Y le empiezan a salir pues sus garras ya de adamantio Aquí están estos pues aparatitos y viene acompañado de este rostro Bueno, esta es la Weapon X El programa Arma X experimenta con humanos y mutantes por igual Incluyendo a Wolverine, quien es sometido a un brutal procedimiento para fusionar su esqueleto con adamantio Ahora vamos con este que también es Marvel Legends, pero en esta versión con una cajita pues distinta Dice Wolverine, la X de X-Men Bien pues aquí tenemos este Wolverine, el cual está obviamente basado en el actor Hugh Jackman Que fue parte obviamente de todas estas películas de los X-Men Vean este rostro, creo que esta edición si ya está más detallada Porque está muy muy similar al actor Aquí tenemos su cabello Chéquense estas pues estos detallitos que tiene la chamarra Yo creo que es de lo mejor Todo el atuendo, la chamarra entre rayada Y luego la camisa y la camiseta que trae dentro Ay Dios La parte de atrás No, está súper bien Esta partecita, ¿no? Que es el desgaste Wow, los que tienen chamarra de piel Saben que así ya es una chamarra desgastada Tenemos aquí la hebilla de cinturón Que es como un apache El pantalón también de mezclilla todo sucio La bota Y pues las garras de adamante Bueno, no son de adamante obviamente Pero, ¿y qué es lo que tiene? Bueno, pues tiene el cambio de manos A estos dos puñitos Ya sin las garras Ahora sí que le aprieta Y ya después sale la garra Y tiene este cambio Donde pues ya no está tan enojado Logan o Wolverine Pues aquí tenemos a Logan Hugh Jackman Hugh Jackman es un actor, cantante y productor de cine australiano Su papel más importante y reconocido Es Wolverine En la serie de películas de los X-Men Y cerramos con esta que es la versión de Wolverine De la serie de X-Men Ya con este traje más de cómic o de caricatura Aquí vemos los lados Esta es la serie del Bonebreaker Anda pues aquí tenemos el buen Wolverine Basado en la serie animada Tenemos aquí su rostro Con el casco amarillo Y estos detalles en negro Después está el traje Obviamente amarillo como base Color azul también Aquí tiene estas rayitas a los lados Las sombreras que luego andan pidiendo El cinturón con la hebilla X Las botas también Chéquense las garras que tiene La basecita o más cerca al puño En color rojo Y después hace pues blanquito Casi translúcido Wow esta figura está también de 10 Basada en los cómics Y también tiene este rostro Ahora miren Lo padre de estas es que Le podemos quitar aquí Y que tal ponerle La cabeza de Hugh Jackman Ya tenemos al Wolverine De la película Resucitado de repente Y portando unas garras ardientes de adamantio Una vez más Wolverine Debe luchar para reclamar su libertad Y su mente Pues bien sobrinos Como siempre les voy a agradecer mucho Que nos hayan acompañado en este video Y como siempre les pedimos Que nos regalen un like Que se suscriban a este canal Y que compartan este video Muchas gracias Y estén atentos a los especiales Que tenemos De Deadpool y de Wolverine Hasta la próxima Bye Bestia Capito Subido Ok Chau Chau